DIGO DIGO Wey que pedo, este wey siempre anda viendo mis historias ノ ー ー ー ー ー ー ー ー para el jean para el jean para la madre porque es la tóxica mi hija tóxica verdad, super bueno muy bueno no no gracias señorita, gracias ¿qué? ¿cuánto? oye mi amor, ¿sabes que esta relación ya no está funcionando como yo pensé? ah, ojalá esta relación funcione siempre, por todos los siglos eres el amor de mi vida, te amo mi amor también para que cantas eso si a ti te va bien en el amor ¿por qué vas a saber? ¿por qué vas a saber si me va bien en el amor o no? estas son las mañanitas que cantaba el rey David a los muchachos bonitos se las cantamos aquí aquí mira que ya apareció y las palmas arriba, venga los pajarillos cantan y la luna ya se metió y se metió porque es un más malo regañón no se dice dona se dice rosquilla no se dice mermelada se dice jalea no se dice sándwich se dice emparedado no se dice soda se dice gaseosa no se dice cartera se dice billetera no se dice pintura de uñas se dice esmalte ay no lo que hago por ustedes piu piu tengo frío